César Acuña Peralta, uno de los 20 empresarios más poderosos del Perú, tuvo que conocer la pobreza para alcanzar el éxito que hoy vive. Desde la peña de Ayake, de la fila de Puzanga, se divisa Tacabamba. El hambre y el frío lo pasó junto a sus 12 hermanos en su natal Ayake, una comunidad del distrito de Tacabamba, en la Sierra Cajamarquina. Vivía acá cinco años, en un cuarto vivíamos los cinco hermanos, en otro cuarto en la cocina. De repente, una vida pues, de ese tiempo era un reto. Sus padres se dedicaban a la agricultura. Con una madre iletrada y papá que no terminó la primaria, César Acuña salió de los cerros llenos de esperanza, decidido a hacer realidad sus sueños. Estaba convencido que sólo la educación lograría el gran cambio, pero no partió solo, cargaba en sus hombros sus mejores recuerdos. El recuerdo más hermoso es de comer en una mesa, y que de una, de esa mesa, como se ingenia la mamá, para que de un atún, hacerlo para partir para todos los hijos. Tras concluir sus estudios universitarios, y con un título de ingeniero químico de la Universidad Nacional de Trujillo, estaba listo para iniciar la conquista. Los hijos de los padres humildes tenemos todo el derecho de tener sus cosas. Todo gran logro tiene un inicio. Buscando ganarse la vida, funda la Academia de Ingeniería. Para ello, convoca a los más ilustres y reconocidos intelectuales del país. Esta academia abre sus puertas con sólo 13 alumnos. Como el negocio crecía, decide tomar el consejo de compañeros y amigos, y funda la primera universidad. La llamó César Vallejo, en homenaje a nuestro gran poeta peruano. Esta universidad fue un gran salto. Los éxitos continuaron, y su necesidad de seguir creciendo, lo llevó a estudiar una maestría en administración en la Universidad de Lima, y posteriormente, un doctorado en educación en la Universidad Complutense de Madrid, España. Había alcanzado la cima, y justo cuando se preparaba para celebrar, junto a sus hijos, su madre Clementina Peralta, fallece, dejando en su corazón y en el de sus hermanos un inmenso vacío. Gracias al esfuerzo, dedicación y trabajo, es considerado como un hombre que ha dedicado su vida a llevar educación a quienes la necesitan. César Acuña es sinónimo de perseverancia, un hombre de éxito que apunta a ser más grande. Decirle al país que nos den la oportunidad a los académicos y a los empresarios a gobernar este país. Sus aspiraciones y su afán de seguir creciendo lo llevan a fundar la Universidad Señor de Cipan. Y nuevamente, de la mano de sus incondicionales colaboradores y sus primeros directores generales, Magíster Jorge Luján y Doctor Augusto Aldave Pajares, se plantan las bases para lo que se convertiría en la mejor oferta educativa. Se funda la Universidad César Vallejo en la amistosa Chiclayo, convirtiéndose en la segunda ciudad vallejiana en el país. Creo que hay un solo objetivo, hacer de la Vallejo lo mejor. César Acuña Peralta es ahora dueño de tres universidades, con grandes locales en siete regiones del país. Tiene tres canales de televisión, un equipo profesional de fútbol. Para requerir al medio, Quintero, gol, gol. Logró ser dos veces padre de la patria y consiguió ser el primer alcalde de Truquillo no aprista después de 50 años. Sus sueños ahora ya no tienen que ver con el crecimiento personal y familiar. Ahora, su gran reto es cambiar al Perú. No estamos buscando el poder, estamos buscando servir. Han pasado nueve años desde aquella primera piedra y así, piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo. En el 2008 se inaugura el campus universitario de tres pisos en el kilómetro 3.5 de la carretera Pimentil, con tres carreras vinculadas a la formación de docentes. Un sueño que se consolida y fortalece bajo la dirección general del magíster, Rafael Moya Rondo. El gran cambio se inicia en el norte. Pero como la superación no tiene límites y cumpliendo el sueño de César Acuña de llevar educación para todos, se inicia el gran cambio en la UCB Chiclayo. En el 2011, de la mano de nuestro actual director general, Raúl Valencia Medina, se relanza la UCB Campus Chiclayo. Se ofrecen 10 carreras profesionales más, pero el crecimiento de la oferta educativa también está acompañada de la modernización de nuestra infraestructura. Quinto piso y sexto piso permiten a nuestros estudiantes contar con ambientes cómodos y seguros. Se instalan modernos laboratorios de ciencias y de informática para que nuestros estudiantes alcancen los más altos estándares de calidad. Porque estamos convencidos que la educación es una gran oportunidad para comprender que el gran cambio empieza por uno mismo. Soy parte de la universidad más grande del Perú. En el 2013, continuamos trabajando por brindar una nueva imagen. Ofrecemos ahora 16 carreras a nuestros estudiantes, campus, campos deportivos, una nueva playa de estacionamiento y la construcción de ambientes para el desarrollo de los talleres artísticos y de proyección social. Un moderno plan empresarial que actualmente alberga a más de 100.000 estudiantes en todo el país. Sabemos que una universidad no solo son edificios, sino lo que en ella crece. Estamos seguros que a través de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, esta universidad va a dinamizar para mejorar la transformación de la sociedad chiclayana y del país. Gracias al trabajo en equipo y a nuestro compromiso, estamos logrando el gran cambio. Mi mamá fue una persona muy especial. Tuvo la capacidad de juntarnos, de unirnos, que seamos una familia. que nadie lo va a poder romper. Te amo, te amo hermano. Nadie debe dejarme, todos deben acompañarme hasta el último día de mi vida. Universidad César Vallejo Somos una raza distinta que puede lograrlo todo.